Aquí nos dice Dale DJ Cabez Ahora que se abra Que se abra la rueda Para que baile mi gente Para que baile mi rumba Como dice El famoso DJ Malapata Sonido Malapata Que se baila la droga Que se baila la pata Alejandro Aguilera Familia Aguilera Esta noche el amigo oso El elegante Ahí va Dice el nombre de los audífonos Ya llegó el nombre de los audífonos La banda poderosa de Cristal Como dice Que se abra Que se abra esa rueda Ya llegan los gérmenes El osito de Toluca Dale Sonido Galaxia Toda la banda de Chimalcoacán Con la capital de sabor Esos silacos J.P. Esa noche chingado Peri Hoy nos acompaña Súper inconscientes Por un barrio fino Hándele con sabor Llegó mi canalito Dani Daniel Organización Los Condos San Juan de Aragón Dale Ya nos sigue Ya nos agarra El ingeniero Abel Reyes Para el Salsas Allá de mi compadre Salsas Y la famosa Eva Dale la rueda El famoso Sibopón La banda maldita de Coyotepec La banda maldita de Coyotepec Hoy con el bares Hasta que se rompan las bocinas Dale ritmo Inigualables Interactivos Ya llegan mis agados País El famoso Fish Dale Dale sabor para el Fish Dale sabor para los azapachangas La banda de Chimalhuacán Ya nos acompaña Bienvenido Dale sabor Barres Barres Dale la ropa Esta noche para Mixer En el Gin Allá en Chimalhuacán Dale sabor Dale sabor La ropa La ropa Dale la ropa Bonita Esa noche ha salido Barres Sabroso El famoso pelador Yo digo el pelador de cuero Dale sentimiento Dale el piano Que se abra esa rueda Llegan los Kid Morro Para Memo Isby Toda la banda de la calle Y el nazi Dale peri Sabor Para los cerros de mar Sacapulpas Toda la banda de Juicicilapan Y el famoso 7 Ahí va Barres Así es como hacemos el sabor La capital del sabor Sonido Barres Barres Eso Ingeniero Patro Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor Ahí está Ahí se acompañan los osos Santa Mariana Tibita ¿Lo quieres? Barres Dale sabor Para el hijo de El hijo de la fumarola Para el Guti El famoso elegante Dale sabor Toda la banda de la colonia Buenos Aires Dale el piano Ya se va el número Dale al piano Dale al piano Sonido Sonido Vales Venga